La Argentina Open, volvió Emi. Volví. Qué bueno que volviste con un cafecito, eso lo pone contento. Volví con un cafecito y volví con un solcito que está saliendo, está espectacular. Exactamente. Y además está Sofi Martínez con nosotros. Hola Sofi, ¿cómo viene todo? Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos otra vez. Bueno, ya vinieron ayer un ratito, hoy otra vez, porque se está jugando el torneo más importante de nuestro país a nivel tenístico. Y estamos en los cuartos de final, un partido que también se vio afectado por el tiempo. Se jugó el primer set, lo ganó 7-5 Tomás Echeverry, el argentino que está enfrentando a Cameron Norrie, al británico. Lamentablemente ahí se suspendió por Juve, digo lamentablemente porque cuando se reanudó el partido, bueno, ahora lo tiene a Cameron Norrie ganando el segundo set 5-0. Eso es tremendo, te corta la racha, te corta la racha. Bueno, Cameron Norrie es casi argentino. Lo prendieron muy bien tuyo. Sí, 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 está muy adaptado. Igualmente el público hincha claramente por el argentino, por Tommy. De hecho el otro día también jugó un partido muy duro contra Facundo Díaz Acosta, otro argentino. Sacó un par de veces de abajo Cameron Norrie, no le gustó mucho al público argentino. Lo terminó ganando en un partido de tres sets muy disputado. Así que yo creo que Tommy si vuelve a conseguir el nivel, sobre todo que encontró en el primer set, y buenas sensaciones, te digo, se lo puede ganar a Cameron Norrie. Por más que el ranking sea muy diferente entre ambos. Bien, bien, buenísimo eso, buenísimo. Y lo que me gusta cuando nos cruzamos con vos, Sofi, ya sea en un móvil o compartiendo un estudio, siempre tenés una nota preparada, tenés algo producido. Te voy a pedir que lo presentes vos al señor que tengo acá al lado porque es una eminencia. Mirá, cada vez que me tocó ir a un torneo de tenis, ya desde chica, lo veo a él porque está involucrado. Desde la organización o desde el periodístico, es un hombre muy cercano a Guillermo Vilas, y que además estuvo en la preparación, en la producción del documental que fue furor hace algunos años, y sobre todo levantando la bandera de la lucha para que sea reconocido como número uno del mundo, del ranking. Así que vale la pena no solamente saber más de esa historia, sino también de su vida. Eduardo Pupo, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo estás? Gracias. Con esta presentación ya me puedo oír tranquilo. Tremendo, tremendo. Era un homenaje que te estábamos haciendo, ¿no? Claro, básicamente. Obviamente. Bueno, ¿cómo le estás pasando acá en el Argentina Open? No, bien. Para mí es algo raro también porque, bueno, yo soy jefe de prensa, fui jefe de prensa desde el día uno. Desde 2001 hasta 2017, 17 años seguidos también de la... Te acordás, nos hacían los challengers, bueno, todas las copas que se jugaban. Bueno, las exhibiciones cuando vino Federer también. Me acuerdo que le tenía que pedir una entrada que querías sí o sí y era la persona de Eduardo Pupo para qué. Y ahora desde otra posición, o sea, ya como periodista, siempre fui periodista, pero digo, antes estaba en una función que era como del otro lado del mostrador. Claro. Y ahora lo disfruto desde esta posición. Y cambiar de esa posición a esta posición es lo que también en algún momento te permitió tomarte tu tiempo para, a lo largo de varios años, armar el documental que mencionó Sofi. Sí, el documental en realidad es la consecuencia de una investigación periodística que comenzó en 2007 con el tema del ranking del número uno de Guillermo Vila. Es una investigación donde uno buscaba un poco. Siempre se decía que Vila había sido el número uno en el 77 porque ganó 16 torneos. Hoy algo inédito. Imposible. Y de pronto uno decía, ¿por qué no fue? Entonces ahí, bueno, ahí me metí a investigar y me metí en un problema largo del 2007 hasta hoy. Todavía no se definió, pero estamos muy bien parados desde lo legal en este momento para que en breve, en breve, estemos en los próximos dos o tres meses, tengamos alguna respuesta positiva. Muy bueno eso. Cuando decís me metí a investigar, o sea, en el día a día, ¿qué significaba? ¿A dónde ibas? ¿Con quién tenías que hablar? ¿Qué tenías que pelear? Bueno, básicamente yo tenía que conseguir los resultados entre que se inició el ranking mundial en 1973 hasta, calculaba yo, 1978. Que eran 22.545 resultados. Que la ATP no los tiene, aún hoy, en su base de datos. Entonces, porque obviamente no era la época digitalizada de hoy. Eran biblioratos. Claro, tuve que ir a las hemerotecas de acá, de todo el mundo. Eso te quería preguntar. Digamos, tener una interacción con otros periodistas. Me ayudaron mucho, realmente. Y siete años tardé en encontrar la materia prima. Esos resultados de 542 torneos. Es mucho, digo, pero ahí es donde sale el periodista, ¿no? Ahí es donde, digo, laburar acá, haber laburado tanto debe haber sido muy gratificante. Pero meterte en una investigación así, casi nivel Indiana Jones, y enfrentarte también a... Bueno, te estás enfrentando a la ATP con un reclamo que considerás justo, que todo el mundo sabe que es una historia que le falta solamente el gancho. Y es difícil. Sí, bueno, acordate que esto es una investigación que tiene 1.200 pruebas físicas. O sea, la ATP no lo pudo refutar desde 2014 hasta hoy. O sea, imagínate, algo que no pueden cambiar lo que pasó. En su momento me decían, no trates de cambiar la historia. Entonces yo le decía, ok, ¿qué pasa si un sobreviviente del Titanic, viajero en el tiempo, está con una cámara 8K, estuvo ahí, grabó, y el Titanic chocó contra una ballena? No fue el iceberg. ¿Cambiás la historia en ese caso? No, estás contando la verdadera historia. Claro. Bueno, exactamente esto es lo que está pasando. Yo estoy escribiendo la parte que falta de la historia. ¿Por qué? Porque la ATP no publicó todos los rankings en los 70, que es algo que hoy, obviamente, que no pasa. Claro. Todos los lunes está el ranking. Ahora, ¿qué te hace pensar que de acá a dos, tres meses, finalmente se lo pueden reconocer? No, bueno, ahí legalmente las acciones judiciales que se están haciendo, para que lo reconozcan, están muy avanzadas. O sea, no hay un juicio, sino que es como una acción administrativa, para que reconozcan que hay un error y que no lo pueden refutar. Y Eduardo, ¿la razón por la que no se publicaban o por algunas cosas que se traspapelaron? Bueno, la verdad que nadie lo puede decir, porque la persona que hacía el ranking en ese momento, hoy no está viva. O sea que no nos puede contar por qué pasó. No, pero evidentemente si vos, en el 75, de las 52 semanas, publicás 13 veces el ranking, te faltan 39 semanas que están en blanco. A fin de año, las 39 semanas se las dieron a un jugador, sin saber si era o no el número uno. O sea, evidentemente hay algo raro ahí. Sí. Entonces yo investigué esas 39 semanas, 7 son de Guillermo Vilas. Y las otras le corresponden a la jugadora al que se la dieron, que es Jimmy Connors. El documental obviamente es profundamente conmovedor por todo lo que implica la lucha de un ícono, de uno de los deportistas más importantes de nuestra historia. Hay una parte que a mí me llama la atención, porque me gustan mucho los objetos. Y tiene que ver con eso, todo lo que Guillermo reunió a lo largo de su vida y de su carrera, que si no me equivoco lo manejás vos. Quiero preguntarte, primero desde lo personal, si solés abrir la puerta e ir y ver una raqueta, una chomba, esas cosas. Y si en algún momento lo pudiste hablar o se te ocurrió la idea de, bueno, esto es una exhibición, y es una exhibición que sería importantísima para la historia de nuestro deporte. Sí, es muy largo contarlo, pero cuando él se fue de la Argentina a vivir a Mónaco en diciembre de 2016, me dijo, tomá la llave, hacete cargo de una casa con 800 metros cuadrados con cosas de él. Un acumulador. Lo que pasa es que con el ojo clínico vos vas buscando, yo lo primero que busqué son los cuatro títulos Mayors, o sea, el US Open, Roland Garros, los dos Australias y el Masters. Y ahí estaban todas las cosas. Él, después del último game, algo que no todos saben, iba al vestuario, se sacaba todo, la vincha, la chomba, la muñequera, el calzoncillo, el shortcito, las medias, la raqueta y lo borraba en una bolsa. Esa bolsa la puso en una valija y la mandó a Buenos Aires. De cada gran torneo. Esas valijas no las abrió nunca más. Esas chombas increíbles de Guillermo Vilas, es una locura. El día después que él se fue, obviamente, fui a la casa, lo primero que hice fue buscar esas valijas. Y estaban. Estaban. Todas. Bueno, ahí hay una... Abrí, tipo Harrison Ford, viste, abrí, salió el humo de Roland Garros, del polvo de ladrillo. Y en los yorcitos estaba, por ejemplo, el clay de Forest Hills, cuando le gana Connors, estaba el clay adentro, por la pelotita. El polvo de ladrillo, claro, tremendo. Sí, el clay del US Open y el polvo de ladrillo de Roland Garros. Tremendo. Y las zapatillas del abierto de Australia, abajo, tenía, como es, de tierra seca con pasto. Ah, es imposible. Porque se jugaba en pasto. Es un viaje. Bueno, todo eso él lo guardó. Es muy bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer con eso? No, eso por ahora se pensó hacer un museo, pero es inviable hoy en la Argentina, porque es muy costoso, ¿no? Es algo que es muy grande, muy costoso. Y por ahora está todo guardado. Yo lo que tengo en casa es el tesoro, digamos, que son la copa de Roland Garros, la del US Open, la de Australia, esas remeras que él usó en el último game, las últimas raquetas. Bueno, todo eso está preservado aparte. Que yo lo manejo con guantes, ¿no? Como para no perjudicarlo. Y todo lo demás, todo lo demás quedó ahí. O sea, está en la casa. Y en algún momento, quizás, estoy hablando mucho con su hija, con Andanín Vilas, para ver si... Vino acá a Argentina, ¿no? Claro, vino el año pasado. Para ver si, bueno, si ella se hace cargo un poco para ayudarme, para mostrar un poco todo esto. Aquí en el Buenos Aires Launtenis Club va a haber un espacio Vilas. Hay uno en el Náutico Mar del Plata, que son cosas de él, y otra en el Temperland Launtenis, que son los tres clubes que él jugó cuando era chico. Desde el momento en que abriste estas bolsas y las guardaste y demás, ¿cuántas veces las volviste a mirar, lo que hay adentro, el material? No, bueno, después que ya pasé todo eso a otro lugar, a unos bolsos gigantes para guardarlo, yo estoy dando charlas también sobre el tema de la investigación y muestro un poco algunos de esos objetos. O sea, no todos. Pero la verdad que cuando va un fanático, un coleccionista y ve eso, muchos se me desmayan. Y con esta le ganó a Borg, con esta le ganó a Conor, es tremendo. Él era tan obsesivo que en las raquetas él ponía final Roland Garros, de 77, final, y ves Open en chiquitito. Se echaba todo. Entonces yo supe cuáles eran las raquetas que él usó. Está el ADN de él en el grip. O sea... Ahora, si él era tan prolijo en ese momento, en el momento de ganar y de guardar todo, ¿qué crees que hubiese querido que se haga con todo eso? ¿Y cómo crees que él sueña que se lo reconozca? No, bueno, lo que está... Todo eso él quería que se exponga en algún momento. Por eso hice lo del náutico Mar del Plata, que está muy lindo. Si lo quieren ir a ver, son todas cosas reales de él, personales de él. Después lo que él quiere es, evidentemente, agarrar la copa del número uno. Lo único que me pidió antes de irse para Mónaco y antes del problema cognitivo que él tiene actualmente, lo único que me pidió es la copa, la copa, la copa, la copa, la copa. Es la obsesión que tienen los grandes campeones. Ganan Roland Garros y no quieren el cheque. Quieren agarrar la copa y levantarla. Bueno, eso es lo que me pidió. Ojalá suceda, Eduardo. Gracias por ese trabajo que estás haciendo. Gracias por esta nota también. Y gracias a vos, Sofi, también por este momento que estuvo buenísimo. Nos quedamos con más partidos, chicos. Acá en la Argentina Open está increíble. Y en un rato nada más juega Alcanaz, 18-30. Lindo partido frente a Lajovic. Y más tarde, Fran Cerúndolo también en un partido frente a Zapata Mirales. El español se define. Y el fin de semana tenemos semifinal y final. Excelente. Gracias, chicos, por invitarme. Gracias.